Buenas tardes, compañeros, compañeras. Yo también quería empezar dando las gracias estar aquí en el Parque de España. Cuando Podemos nació también en plazas como estas que llenábamos y cuando también mirábamos con ilusión y con esperanza a América Latina y os mirábamos también a Argentina y yo creo que es un orgullo y es muy emocionante estar hoy aquí, venir desde España, desde Madrid y seguir mirando con esperanza y con orgullo a Rosario y a Argentina. Yo creo que Rosario es, entre muchas otras cosas, como decía Karen, el sitio donde nació aquel revolucionario, el Che Guevara. El Che Guevara que decía que nos recordaba que si somos capaces de mirarnos a los ojos y de temblar ante las injusticias somos compañeros y compañeras y eso es lo más importante. Yo creo que aquí hemos venido y hemos hecho a grandes compañeros como Karen, como Juan, que van a ser compañeros de viaje en ese camino que vamos a recorrer algunos desde Madrid, ustedes desde aquí, desde Rosario, pero que tenemos una misma agenda común, unos mismos objetivos y combatimos a unas mismas élites. Aquí es Macri, en España tenemos a Rivera, tenemos a Casado, tenemos a Le Pen, a Orban y a todo ese fascismo que nos está diciendo que no se puede y que el enemigo son los de abajo. Y aquí nos unimos y decimos que los de abajo, cuando nos juntamos, somos imparables y que podemos conseguirlo todo. También quería dar las gracias a todas las personas que están ahí detrás, que nos han acompañado desde que hemos aterrizado en Buenos Aires. A Pitu, a Eduardo, a Nati, a Lucía, a Flor, a Rocío, a H, a Mauri, a Ilem, a Juana, a Alejandro y a muchos más. Muchas gracias. Y es un orgullo haberos conocido y seremos compañeros de viaje para toda la vida. Otra de las cosas que también tiene mucho que ver con Rosario, aquí se conoce Rosario como la cuna de la bandera. Y bueno, hoy podemos decir que aquí, desde Rosario, estáis también peleando y estáis construyendo eso que llamamos patria. ¿Pero qué es la patria? La patria no es solamente la bandera. La patria son vosotros, ustedes, aquí sentados llenando las plazas. La patria es toda la gente que construye desde abajo, con sus propias manos, el futuro. La patria es toda esa gente que hemos salido a llenar las plazas del 15M y que hoy nos toca estar, no solamente en las calles, sino también peleando desde las instituciones. La patria es las pibas que tuve el honor, el orgullo de conocer hace un par de días, las pibas del distrito 7 de septiembre, que se han organizado y se han juntado para pelear por el fútbol femenino, creando comunidad, organizándose desde abajo, sin rendir nunca, sin rendirse nunca y diciendo que juntas, claro que se puede. Patria es también las mujeres que aquí llenasteis las plazas peleando por los derechos de las mujeres, pero también peleando por la igualdad y por una sociedad más justa, peleando por el aborto libre y seguro y llenasteis las plazas con el pañuelo verde. Patria son también las empresas recuperadas, visitamos Milojas y La Cabaña, que son un ejemplo de que se puede, otro modelo alternativo de economía es posible, lo están demostrando y lo están demostrando aplicando no solamente la política de cuidar a los trabajadores, sino también como decía un compañero ayer, sin renunciar a esa rebelde competencia en el que el producto final es un producto eficiente, en el que volvemos a resignificar la idea de competencia, la idea de cooperación, la idea de eficiencia, pero siempre poniendo en el centro los cuidados, siempre protegiendo a los de abajo y sabiendo que el futuro lo vamos a construir si somos capaces de cambiar esa matriz productiva y ese modelo económico que nos han querido decir una y otra vez que no se puede, que solamente podemos construir un modelo en el que unos pocos ganan a costa de unos muchos y esas empresas recuperadas, esas cooperativas demuestran cada día con esfuerzo y con trabajo que claro que se puede. Patria es también esa escuela ética que yo no pude visitar, pero hoy esta mañana hemos firmado un acuerdo, un convenio con ellos y nos han estado explicando y nos han explicado y demostrado cómo es posible una educación como arma al servicio de la sociedad, como arma para transformar la sociedad, una educación participativa, una educación para los de abajo y una educación que va a transformar la sociedad y hacer que vivamos mejores y que seamos felices. Patria es también tambo y esa resistencia de un pueblo que defiende con uñas y dientes el futuro y que no se resigna y que ha dado la pelea hasta el final. Karen y Juan han estado ahí peleando en esa lucha y eso quiere decir que es gente que sabe lo que es pelear y que ahora en las instituciones va a saber mejor que nadie representar los intereses de la gente sencilla, de la gente común y aplicar políticas en defensa de las mayorías sino de esas minorías que nos han estado gobernando y robando a costa de nuestro trabajo. Y de nuevo esto demuestra que patria la estamos resignificando entre todos y entre todas y que juntos podemos construir aquí una ciudad mejor, una ciudad al servicio de la gente. Como decía al inicio, hoy desde Europa y desde América Latina compartimos una misma agenda política, una misma agenda social que tiene que ver con dos cuestiones claves a mi parecer que son el municipalismo por una parte y el feminismo. Yo creo que hoy toca en el 2018 y en el 2019 que ustedes tenéis elecciones y nosotras también, toca poner en el centro el municipalismo. El centro de la acción política tienen que ser los barrios, como estáis demostrando aquí con los distritos abriendo las puertas para que la ciudadanía participe, tejiendo alianzas desde abajo y sabiendo que solo es posible desde las ciudades crear un modelo alternativo de ciudad que se pueda transmitir al resto de la población y al resto del Estado. Y el feminismo es no solamente un eje, es una cosa que debe atravesarnos a todos en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Un feminismo como resistencia a esa ola neoliberal y a esa ola fascista que decía que aquí está liderada por Macri, pero que en Estados Unidos tienen a Trump y en España tenemos también a nuestros Macris que son Casado y Rivera. Y creo que las mujeres, el feminismo, ese feminismo del 99%, vamos a seguir siendo resistencia y vamos a frenar a esas políticas neoliberales con nuestras propias manos, defendiendo lo que es nuestro y diciendo que el siglo XXI es irremediablemente el siglo de la revolución de las mujeres y lo estamos demostrando en las calles y vamos a seguir peleando hasta el final. Y ya para ir acabando, decía al inicio que nacimos mirando a América Latina, en 2014 irrumpimos como fuerza política que aspira a gobernar España para las mayorías, a gobernar defendiendo al pueblo y no al dinero. nacimos al grito del 15M en las plazas, nacimos diciendo que sí se puede cuando nos decían que si queríais hacer política presentaros a las elecciones, lo hicimos, nos presentamos a las elecciones, no sacamos un eurodiputado sino cinco cuando decían que no podíamos, llegamos a las instituciones y hoy somos más de cinco millones de personas que creemos que es posible cambiar las cosas y gobernar y transformar esta sociedad. Nacimos peleando para que nuestros jóvenes que se habían tenido que ir en la crisis tuviesen oportunidad de poder volver y de poder construir patria y construir su futuro en España, nacimos combatiendo los desahucios, los desalojos en las calles. Irene Montero, Ada Colau, Rafa Mayoral vienen de haber peleado ahí y hoy lo están haciendo también desde las instituciones. Nacimos defendiendo a nuestros mayores y a sus pensiones, a los autónomos, a nuestros dependientes, a la clase trabajadora, a las clases humildes, a las clases populares, frente a los mismos de siempre, frente a la oligarquía, frente a los poderosos que nos han estado robando durante tanto tiempo y que nos han estado precarizando y que les decimos desde aquí, desde Rosario y desde Madrid, que el tiempo de los corruptos y el tiempo de las élites se está agotando porque nos estamos organizando desde abajo las mayorías sociales, nos estamos organizando para pelear, para construir y para cambiar el futuro y para decir que es posible soñar otro país, otro proyecto de país, otro modelo de ciudad que ponga en el centro la dignidad, que ponga en el centro la justicia. Nacimos en España, como decía, mirando a América Latina y seguimos haciéndolo, seguimos soñando con una vida digna para nuestra gente y seguimos peleando con ilusión, con orgullo, con la complicidad de mirarnos a los ojos y de saber que estamos peleando por lo mismo y que cada día somos muchos más, cada día nos vamos sumando mucha gente más convencida de que es posible cambiarlo todo. Aquí decís muy bien que o inventamos o erramos, estamos en esa fase de seguir inventando y reinventando, siempre pensando en los de abajo y en cómo construir una sociedad mejor. Hoy toca seguir empujando desde las ciudades, como decía al inicio, y con el feminismo como bandera para construir unas ciudades más inclusivas, más solidarias, unas ciudades que estén al servicio de la gente para conquistar en definitiva nuestros derechos. Yo creo que queda todo por cambiar, por construir, que tenemos un reto enorme y que como dicen las compañeras de Ciudad Futura, desde las ciudades podemos. Hasta la victoria siempre, compañeras y compañeras. Gracias.